En su momento se gestionó y le dijeron, bueno, con todas las idas y venidas del cambio de traza entre la legua y el tres cuartos de legua, quedó muy saturado el proyecto, saturado en cuanto a muchos vaivenes, el proyecto de la ejecución de la autopista. Así que le dijeron que en el momento de la licitación y cuando esté licitando que solicite el tercer nudo vial que estaría ubicado en el oeste de la ciudad, más o menos a unos 1.250 metros del camino de las colonias. Por lo tanto, lo que estamos haciendo ahora es un proyecto de resolución avalando las gestiones del Intendente y solicitando a la comunidad toda, todas las instituciones de la comunidad, el apoyo correspondiente a esta iniciativa que es pedirle al Gobierno de la Nación o a Vialidad Nacional un tercer nudo de bajada en el oeste. Esto sería a futuro para ser un anillo de circunvalación que permita, bueno, obviamente, el paso del tráfico pesado por fuera de la ciudad, ¿no? Sí, en definitiva, Mar Juárez quedaría perfectamente circunvalada en cinco tramos. El primer tramo, que es el que va de este oeste, el primer tramo al norte, sería la autopista propiamente dicha. El segundo tramo sería el nudo de la autopista de acceso este hasta la rotonda en ruta 9 que está al este. Para que la gente vea es donde los productores rurales siempre se reunían en el momento del conflicto del campo con el Gobierno Nacional. Esa es la rotonda este. El tercer tramo de circunvalación es lo que ya está hecho, que es desde esa rotonda hacia el sur, circunvalando toda la ciudad hasta la rotonda de ruta 12. El cuarto tramo, que se cristalizaría en dos etapas. La primera etapa, que es una parte en conjunta con la primera y segunda, que es, este, bordearía desde la rotonda de ruta 12, bordearía el parquecito hasta calle del Niño, que es la continuación de los Piamonteses, que ya la semana pasada se firmó el convenio con el INTA para que el INTA cediera a 30 metros por la realización de ese camino. Y luego, hasta ahí, la primera y segunda etapa en forma conjunta. Y la primera etapa sería por calle del Niño, hacia el norte, hasta las vías del Ferrocarril, continuaría por la misma calle, que sería la continuación de los constituyentes, hasta ruta nacional número 9. Perdón, los Piamonteses, hasta ruta nacional número 9, y de ruta nacional número 9 hasta la rotonda de acceso, hasta la rotonda oeste, que para que la gente se dé cuenta, estaría ubicada en la intercesión de ruta 9 y el camino que era el antiguo camino de la Feria de los Chanchos. Y la segunda etapa, bueno, la otra circunvalación del mismo tramo estoy hablando, que sería desde la calle del Niño y el parquecito, todo por campo traviesa, haciendo espejo con la avenida de circunvalación que ya está existente, que ahí habría que expropiar tierra o comprar tierra a productores privados, y bueno, subiría hacia el norte hasta esa intersección de la antigua Feria de los Chanchos y ruta 9. ¡Gracias!